Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos al océano, bienvenidos a otro episodio de Subnautica. Como siempre, muchísimas gracias por invertir tu tiempo aquí en el otro lado y espero que estés dispuesto, por supuesto, a pasarlo muy bien. Segunda parte del episodio 11, recordáis que estamos en el mismo episodio que empezamos domingo pasado, por temas de tiempo tuve que dividirlo en dos. Y pues aquí seguimos, aquí seguimos y vamos a leer un comentario que hubo de Emilio en el vídeo anterior de la semana pasada. Y vamos a comentarlo ahora por encima, no lo vamos a leer todo porque es muy largo y si tuviera que leerlo entero, pues se habría reducido el tiempo de juego. Entonces voy a leer lo que me ha parecido a mí más importante del primer vídeo y dice, a ver, Sanford, dudas. Los huevos de criatura solamente sirven meramente de decoración, vale, básicamente me sirve para esto y para cuando me construya el acuario, vale, perfecto. Dice que hay una cama que sirve para pasar el tiempo más rápido, el día y la noche, que esto es importante, la papelea sirve para desaparecer cosas que no te sirvan y no tirarlas al mar. Dice donde te chocas continuamente con el fallo debido a que ese lugar se encuentra en el nido de Reapers, el bosque de setas, del árbol seta. ¿Recordáis que me chocaba acá 2x3? Pues se ve que el nido de los Reapers están allí y que el que está en la aurora es macho y mide el tamaño del Simoth. El nido son solo hembras y alguna más que otro macho. Aparte de los huevos de los mismos que sirven para decoración, las hembras miden 3 veces al tamaño de los machos. Flipa. Si el tamaño del macho ya es más grande que el Simoth, a saber cómo será, va a ser igual. El litio sirve para hacer refuerzos. Ojo, cada vez que construyes en tu base se baja la estabilidad de la estructura. Si baja demasiado se empezará a inundar y tendrás que reparar y te aconsejo que al menos cada 10 construcciones construyes un refuerzo. Vamos a apuntar eso como cosa primordial. Refuerzos. Litio. Vale. Vale, dice que la visión que vi el otro día es parte de la actualización y aquí hay varios el orden. Bueno, cuando yo juego 10 horas. Vale, esto está bien como información. Y casualmente me dijiste que para cambiar la zona de la Simoth es por debajo yo lo descubrí y automáticamente, pero bueno. Y dice, a ver. En cuanto al piscina lunar al menos en mi partida tengo de subnautica encontrado las piezas alrededor de la aurora, en la zona que está el Reaper. Ojo, cuidado que esto ya me ha pasado y el Reaper se coba la Simoth. Cuando lo veas aléjate un poco más y trata de estar a 20 metros lejos de él. La extensión son las hembras que te atacan sí o sí. Vale. O sea que al parecer está piscina lunar. Aurora. Perfecto. Vamos a seguir con su comentario que dejó un comentario en el vídeo, en la primera parte, el domingo pasado. Y también voy a ir directamente, me hablas de suministros en la aurora y mejoras dentro de la aurora y lugares. Eso está muy bien, pero cuando vayamos allí. Entonces vamos a leer directamente el apartado de dudas que me pusiste. Dice, estuve por mi cuenta en modo desarrollador. Es un modo que se desbloquean cosas del juego que no están implementadas. Y las opciones de desarrollador se desbloquean con los comandos que dieron los desarrolladores del juego hace mucho tiempo cuando el juego era una pre-beta. Estuve buscando una piscina lunar en varios mundos y nunca hay un lugar específico en donde va a aparecer la bendita piscina lunar. Aparece en cualquier bioma en el que quieras, pero es aleatorio. Pues es un putadón, es un putadón para mí, porque... Bueno, no, es explorar, gente, es que es así, es lo que hay. En el minuto 3.23, este vídeo te saltaste una puerta hecha moscada para abrir con el cortador láser. Me fijé en el vídeo y volveremos allí. Estaba en las islas sumergidas, volveremos allí. Porque, claro, el problema es que me metí y no sabía en dónde estaba. Entonces vi dónde está e iremos a las islas sumergidas. Pondremos aquí islas sumergidas. Dice, la construcción del aciclo requiere un material algo molesto de conseguir, sobre todo porque vas a tardar mucho si no tienes suerte el material del... En principio es vídeo esmaltado. El vídeo no es un problema, el problema es el diente de acechante. Para construirse deberás encontrar muchos trozos de metal en el bioma de las algas. Cuando veas a los peces que son celosos del metal, los peces acechantes, deberás soltar un trozo de ellos, lo agarraré en probabilidad de que es de un 15% de que suelten un diente. Si lo matas no te dará nada, pues vaya. Eso es más de esperar y tener suerte porque cuando agarran el metal ya no te lastiman. Porque están jugando. Me has dicho varias veces todo el diente de acechante y de hecho creo que tengo dos. Pero bueno, de momento con eso no hacemos nada. Dice, minuto 42-46. Insistes en el reclamo de criatura para volver a agarrar el plano que ya tenías en el reclamo de criatura. Por cierto, está bien porque aprendiste a usarlo. Pero eso contra los reapers nos sirve bien, dado que gracias a su tamaño son más rápidos que tú. Lo comprobé por mi cuenta. Cuando menos tengas el fósil de éxtasis no podrás hacer nada contra ellos. Pues nada, Emilio. Muchísimas gracias por comentarme todo eso. Disculpa que no haya leído todo, pero es que si lo tuviera que leer todo, en ese tiempo reducido que tenemos hoy, pues quedaría muy poco. Entonces, bueno, agradecerte todo esto. Solo lo dejo para consulta cuando vayamos a la Aurora. Eso, pues, me irá muy bien porque tenemos los muelles de carga, lo que hay en cada cosa. La verdad es que es una currada. Mola muchísimo. Otra cosilla que os tengo que decir es que antes de ponerme a grabar nada, he estado, pues, deambulando un poco con la Simoth por ahí. Y he encontrado el parte de, no lo he hecho, obviamente iremos todos para allí ahora a hacerlo, del rifle de éxtasis, los dos planos. He encontrado en el bioma del Cosh, Cosh Zone. Está un wreck de estos, un naufragio de estos, que dentro hay el plano de eso, y me interesaría mucho hacer ese rifle. Porque sois varios que me lo decís y es importante. Así que sin más, ¡vamos allá! Pues ya estamos aquí, gente. Vamos a hacer una cosilla. ¿Cómo andamos de cosas? Bueno, vamos de joña, de joña, vamos de joña. A ver, vamos a tomarnos... Bueno, tenemos de sobra esto, no creo. Bueno, me lo voy a tomar, sí, total. Perfecto, a ver, quita. Vale, ¿cómo vamos en el inventario? Llevamos titanio, que lo vamos a dejar por aquí. No, aquí tenía cuarto y tal. Tal vez pille yo un poco de tiempo. Vamos a dejar esto. Cero de energía. Por cierto, encontramos... Encontramos el plano para construir... Un momento, ¿cómo era, tío? El cargador de células de energía. Lo que no sé es dónde... Descompone metal orgánico y convertirlo en electricidad. Aquí. Cargador de células de energía. Uf, eso me interesa mucho hacerlo, ¿eh? Chip de ordenador. Chip de cableado, vidrio. Chip de ordenador. Teníamos por aquí, ¿no? Chip de ordenador. Cableado. Vidrio. Joder, que manía con darle al escape. A ver esto. Vidrio. Y luego... Eh... Espera, no. ¿Qué hago? Titanio. Joder, lo tengo todo, tío. Vamos a construir eso, ¿eh? Te he dejado el titánio de antes aquí. Uno y dos. Pues lo construiremos... Pues aquí. Al otro lado, tío. Vale. Eh... No, pues no. Aquí no puedo. Tendré que... Tendré que... Hostia, ¿en serio, tío? No puedo ponerlo aquí. Es que ahí no me gusta, tío. Bueno, va. Dios, ¿en serio? ¡Ay! Hay un momento que sí. Pero no queda bien aquí. Espérate. Vamos a ponerlo... Venga, aquí. Vamos a ponerlo aquí mismo. Ya está, tío. No viene de... Una de las cosas que también quiero hacer... No sé si hoy... Porque si no, no tendremos tiempo de hacer nada. Es construirme... Eh... Muchas... Balizas, tío. Y para ello, ¿qué necesitaba? Balizas. Balizas, 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 balizas. Lo digo para abarcar sitios, tío. Alambre de cobre y titanio. Alambre de cobre y titanio. Alambre de cobre tenía. Eh... No. Vamos a ver... No, esto no aquí. Aquí no. La sal la tenemos allí. Vale, joder. A ver. No teníamos alambre de cobre. Alambre de cobre. Es que... Da igual, tío. No vayamos a perder el tiempo con esto. Esto ya lo haré fuera de cámara, tío. Ya lo haré fuera de cámara. Si no, me lío aquí yo solo y... Vamos a poner esa sala aquí. Vale, vamos con... El huevo de criatura lo tiraré. Porque no me interesa ahora mismo. Cera de energía. Eso está descargado, tío. Vale, pondremos esto aquí. Que se vaya cargando. Qué guay, chaval. ¿Se carga? Sí. Vale, mientras se va cargando esto, vamos a mirar nuestro inventario. No tenemos nada de comida. Vamos a pillar algo para el camino. Vamos a... Uf, tendré que pescar, eh. Tendremos que pescar un poco porque... Me estoy quedando ceco. Entonces, agua. Vamos a llevar esto y esto. Vale, genial. Y venga, a la aventura, gente. Nos vamos a ir... A las islas sumergidas. Por cierto, voy a reparar esto. ¿Podemos repararlo con...? ¿No tenemos la herramienta de reparación? No, tío. Qué cago en una hostia. Voy a tener que reparar esto porque está sacando chispas que no... Que vamos, que da miedo. Da miedo. Da auténtico miedo, tío. A ver. Esto. Vale, a ver. Vamos a echar un ojo. Vamos a seleccionar esto. Lo pondremos al uno y... A ver, tío. ¿Quieres reparar esto? Vale. Vale. Perfecto. ¿Ya está? ¿Cómo está? Está al 100. Perfecto. Vamos a dejar esto. Vale. Dejaremos esto aquí. Sí, porque esto tampoco me hace falta. Y venga. Vaya que vamos. Vamos a las islas sumergidas, peña. Vale. Vamos a poner F1. Que aquí nos sale el bioma en que estamos. Y eso me ayuda bastante. Estamos en Safe Shallows. Y creo que es por ahí. Vale. Vale. Iremos por aquí. Este es el bosque kelp. Kelp Forest. Mola en inglés, tío. Hostia, tío. Pero... ¿Qué coño? ¿Qué le pasa? A las semillas estas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que son de piedra o qué? Joder. Me ha quitado un 10%, tío. Soy un puto... Soy un desastre, tío. O sea... Soy patoso, pero... Cosa mala, tío. Pensaba que no pasaría nada, tío. Cosa mala, tío. Cuidadito, no pasa lo mismo. ¿A dónde estoy, tío? Vale. Tendremos que ir para allá, eh. Iremos a ver en esta... ¡Hombre! Ya están aquí mis amigos. Tendremos que ir a ver... Hostia, no se ve un pimiento, tío. Aquí. Vale, aquí están. Lo de la puerta esa, tío. Joder. Vamos a quitar esto. Hostias, tío. Que me olesto, tío. De verdad. Cuando se prolonga tanto tiempo el... El puto lag del demonio, tío. Es horroroso, tío. Es que va fatal. ¿Por dónde entré yo a mirar eso? Creo que entré por un lateral. Era aquí. No, aquí no era. Era por un lateral... Creo que era por aquí. A ver, tío. Sí, era esta puerta, ¿no? Ya la abrí. Vamos. Vale, a ver si encuentro algo interesante. Pues ya lo escané todo, tío. Vale, veis. Esto está abierto. Era esta. La puerta sellada. Amigo. Mira, 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 mira. Bueno, esto hace lo que quiere. Vale, lo hace solo. Hostia, no veas lo que chupa, eh. Eso. Vale. ¿Y qué me meto? Aquí tal cual. Oh, ¿qué es esto? Terminal de datos. Uf, qué chispazos, chaval. Cuidado. Aquí hay un mogollón de cosas. Sistema anti-incendios de ciclops. Oh, ¿y esto qué es, tío? Realmente he cargado. Ay, que me muero de esto. Vale, 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 es verdad, es verdad. Vamos, 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 que me voy a morir. Mierda, ¿dónde está? Aquí. ¡Ah! Vale. Venga, va. Campeón. Vamos, vamos, vamos. A ver esto. Eso lo haremos lo último. Porque aquí me dará información. No sale aquí. Esto es de fragmento de cargador de células. Y aquí tenemos para hacer otra, eh. Uh, qué bien, tío. ¿Y aquí qué tenemos? Esto es del... Reflex éstasis, chaval. Aquí también está. De coña, tío. Aquí también está, tío. Pues, hostias. Qué bien, tío. Cañón de propulsión. Bueno, el otro no hay problema porque eso es donde está. Traje prawn, chaval. Uno de 20. ¿Qué dices? ¡Loco! ¡De remate! Uf, madre. Progreso general, 25%. Guau, pero hay un mogollón, eh, aquí. Uf, me muero de... Dos de 20. Madre de Dios. Creo que esto no lo encontraré nunca en mi vida, tío. Es súper grande. Vale, vale. Vámonos. Vamos a pillar esto, ya que estamos. Apéndice... Las instrucciones del prawn. No arrimarse o retirar equipa mientras se mueve. Vamos, vamos. Vamos. No se puede apurar tanto, eh. A ver. Vamos a utilizar el cortador láser. No vamos a perder el... No, tío. He dicho que no vamos a... Ya he perdido un huevo de tiempo. A ver. Hostia, está chulo esto, tío. Del... Lo que pasa es que esto chupa más que yo. Pues no hay problema. Va con baterías esto también. Hostia, chaval. La que hay aquí, tío. ¿Qué es todo esto? Eso negro no me mola un pelo, tío. ¿Eso? Uf, vale, vale, vale. Volveremos. Pero ahora me estoy... Tengo que irme. Porque si no me voy a morir aquí. ¿Esto o...? ¿Esto qué? Porque no me hace nada. ¿Terminal de datos? No me deja, tío. A ver. No, es muy raro. ¡Corre! Hostia, el oxígeno es un problema, eh. Cuando tienes ya que meterte tan abajo, tío. O sea, tan pa' dentro. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Hostia, dime que tenéis algo, tío. Por aquí. Interesante. Oh. Ha salido. Ha salido para escanear algo aquí. No sé el qué. Esto. Sillas. Silla de oficina. Hostia, lo tengo. Ah, no. Vale, vale, vale. Mira, tío. Lo que hay por aquí. Macetas. Dios. Y estas también se pueden... Joder, chaval. Vale, estamos... Vale, 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 vale. Estamos en esa parte, tío. Esta no puedo... No, en esta ya no, ¿no? En esta ya no. ¿Abrir? ¿Abrir? Me salió a abrir. Vámonos, 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 vámonos. Bueno, 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 bueno. Hemos mirado cosas, ¿eh? Por aquí. Interesante. Tenemos una parte del rifle de éxtasis, tío. Y partes del traje. Vale. ¿Qué coño, chaval? Hostia. Susto. Vale, intuyo que... ¡Ay, Dios! ¡Qué pesados que sois! Sois muy pesados, tío. ¿Quién anda? Dios, ahora sí que no veo una mierda de dónde estoy, tío. Vamos a subir, anda. Tenemos una parte del rifle. Y la otra sé dónde está, tío. Está en la parte del coish zone. Entonces, si el cañón está por ahí, tenemos que ir... Y la aurora está por ahí, pues tenemos que ir para allá. Sí. Vale, estamos en las islas sumergidas. Tenemos que hacer eso el rifle, tío. Eso sabéis que hace, ¿eh? El rifle lo que hace es... Bueno, la mayoría ya lo sabréis, ¿no? No os explico nada que no sepáis. Pero... Es paralizar a esas criaturas, tío. Por un tiempo, creo. Entonces... Joder, va de puta madre, tío. Y quiero hacerlo. ¡Hombre! ¡El acechante! Vale, estamos en... Calp Forest. Vamos bien. Es impresionante este juego, tío. Me encanta. La verdad es que me gusta mucho, tío. Vamos a pillar esta sal, porque esto siempre va bien. Vale. Y... Ya está. Vale. Vale, a ver. Help Forest. A ver, el cañón... Está para allá. Vale, esto es el jardín de árbol seta. Bueno, jardín, el bosque. ¿Qué digo yo, jardín? Cuidadito, porque esto es muy troll, ya lo sabéis. Vamos a subir bien. Porque como bien dijo Charlie, esto nos... Para explorar lo mejor es ir a nado. Dios, pero es que de noche no se ve un pimiento, tío. Mira, aquí está... Dios, qué cantidad de bichos de estos, tío. Mira. Aquí está el... Cush Zone. Vale, ¿veis? Ha cambiado el bioma. Y por aquí estaba el... Exacto. Aquí es donde yo he encontrado... El... Las otras partes... Del rifle de éxtasis. ¿Qué es esto de ahí, tío? Vale, no podemos bajar más de esto, eh. ¿Esto qué es? Fragmenta sale de escáner. Vale, ya lo debo tener. Vale, a ver. ¿Por dónde entraba? ¿Dónde he entrado yo antes? He entrado, tío. Lo que no sé es por dónde. Aquí hay un geyser. Bueno, un volcán. Detectando actividad volcánica y varias señales electromagnéticas. Extremas precauciones. Vale, pero ¿cómo entra...? Ah, vale, vale. Espérate. Es aquí. Vamos a dejar la luz abierta. Qué susto. Me ha pegado la sombra. Eh... Aquí era. A ver. Contención alienígena. Hostia, pues me lo han cambiado de sitio, tío. Acuario alien. A ver. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Maceta. Tío, en serio. Pero si aquí encontré... Una parte del... Del fragmento de... A ver. ¿Qué hay aquí? Agua. Joder, vaya mierda, tío. Bueno, mira. Estación de modificación. Vale. Bueno, este ya lo miraremos, tío. Va. Me ha dejado todo fail el rollo, eh. Hostia, luz. No quiero. Estación de modificación. Hostia, lo tengo, ¿no? Hostia, qué putadón, tío. Dios, no se ve nada, tío. Uf, cuidado que aquí me puedo perder. Hostia, qué putada, tío. Yo todo ilusionado. Yo todo ilusionado, aunque... Ahí hay algo, eh. No sé el qué, pero hay algo ahí. Tío. Por mi madre que yo encontré algo ahí. Guau, flipa, eh. Bueno, va. Vamos a meternos por aquí, venga. Eso se puede... No, esto no. Son las que están chamuscadas. Hostia, vaya fail, tío. Pues, ¿por qué me cambiáis de sitio los trozos, tío? Llegaré a algún sitio. Oh, 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 oh. ¿Qué se te doy esto, tío? Uh. Sale el escáner. Pero ya lo tengo esto, tío. Estación de modificación también lo tengo. Pues vaya caca más grande, tío. Ah, no, mira, ahora lo tengo. Estación de modificación. Agua. Este ya está. Jardinera interior. Vale. Aquí, 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 aquí. Aquí. Oje. Perfecto, ya está. Ya soy feliz. Nos vamos. No sé por dónde. Buah, estoy muerto, tío. ¿Por dónde se iba? Me iba yo. Buah, estoy muerto, tío. Me cago en mi puta vida, hostia. No sé por dónde he entrado. Estoy muerto. Bienvenido, capitán. Vale, gente. Está... He muerto, pero yo pensaba que lo había perdido todo y no. Tenemos el plano. Mira, me ha dado un sopo... Me ha dado un paro. O sea, habré perdido cosas que habré pillado por ahí. Pero lo que son los planos... Los tengo, tío. Mira, tenemos... Ya podemos construir aquí el rifle. Rifle de éxtasis. Congela objetos físicos. Quint de cableado avanzado. Vale, ¿y eso cómo se hace? Quint de cableado avanzado. Carrete guía. Se hagan un punto de desarrollamiento. Se exploras. Hostia, esto está chulo, tío. Quint de cableado avanzado. Oro y chip de ordenador. Vale, podemos hacer eso, ¿eh? Gente, me ha dado algo, tío. Me ha dado algo por el tema de... ¿Tenemos chip de ordenador? No. Pero pensé que lo había perdido todo, tío. Me ha dado algo, tío, de verdad. O sea, yo he parado de grabar directamente. O sea, habréis visto un corte, pero básicamente porque he parado. Pero no, al ver que... Que no se me había perdido... A ver, ¿qué estoy haciendo? Quint de cableado avanzado. Es que no se puede hablar. Chip de ordenador. Vamos a tener que hacer un chip de ordenador. Oro. Vamos a tener placa de coral y alambre de cobre. A ver, la placa la tenía aquí. Tendré que ir a buscarla, tío. Pues eso, tío. Me ha hervido la sangre, tío, cuando he visto eso. Porque al final... Ha pasado lo que tenía que pasar hace tiempo, que es que yo me muera ahogado. A ver, tío. Estás muy subnormal, ¿eh? ¡No! Hostia, pensé que se había perdido, tío. A ver. Vale, vamos a hacer esto. Chip de ordenador. ¿Qué más me requería eso? Placa de coral. No, este no es, tío. Me cago en su puta. Siempre me lío, tío. Es que es un... A ver, es un lío. A mí que no me jodan, tío. Es que es un puto líoso entre el coral y coral común y su puta madre, tío. Me cago en... A ver, esto. Y dos. Vale, ya está. Tenemos esto, esto y alambre de cobre. Vamos a buscar cobre. A ver. ¿Dónde había cobre ahora? Esta es otra. O pillé cobre suficiente. O suficiente. O suficiente. Pues ahora mismo no sé dónde había cobre. ¿Aquí qué hay? No quiero titanio. Por Dios. Qué puta manía con el puto titanio del demonio. A ver, aquí. Plátano quiero. ¿Qué demonios? No se me enciende. Oh, pobre, pobre. Cuidadito aquí, ¿eh? ¡La puta! Que me quemo. Si hoy lo que me pasé hoy, tío... Hoy me voy a morir ahogado. Me voy a calcinar. Bueno. Venga. Vamos a comer un poco. ¿Qué os parece? Venga, esto... Ah, no, mira. Agua sí que tengo, tío. Ah, pero es el agua que pillé. Claro. Obviamente. Vamos a comer. Joder, chaval. Venga, vamos a beber esto. Perfecto. Nos vamos para adentro. A ver si tenemos más suerte. Tenemos al bicharraco por aquí, ¿eh? Dando por saco. Dame en paz, hombre. Espérate, espérate. No puedo pasar por aquí sin matarme, ¿no, yo? Hombre, tampoco es que me... Al menos yo no veo que me quite. Pero tampoco me quiero arriesgar. Cobra, genial. Un huevo. Vale, bueno, 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 bueno. Hostia, es una odisea encontrar cobre, ¿eh? Ya os lo digo, tío. Es un... Uf. Es jodido de verdad, tío. Es muy jodido, tío. Yo no tenía tantos problemas para encontrar cobre antes. Vamos a pillar esta sal. Uf, cuidado con la energía. Que ahora la he visto. Ni me estoy confiando aquí. Plomo. Hostia, mira. Aquí hay algo interesante. Nada, estos fragmentos del deslizador. O, o, por aquí se puede entrar, ¿eh? Arriba. Mira, 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 mira cómo se lo come. ¿Habéis visto? Ay, mira, una puerta hecha moscada. ¡Ah! Vale, 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 vale. Una puerta hecha moscada, tío. Puedo usar el cortador, tío. Lo que pasa es que estos no me van a dejar. A no ser que construya un reclamo de criaturas. A ver. Un cuatro. Me van a hacer caldo. Date prisa, tío. Llevamos la mitad, va. Tú puedes. Tres cuartos. Vamos. Cien por cien. ¿Qué tenemos aquí? Una ya nada y me cago en mi puta madre, tío. Vamos por aquí. Uf. Otro... Hostia, cuidadito, porque esto ya tengo... Ya estoy escarmentado. Bueno, tenemos... Pues no hay nada, tío. De verdad. Nada. ¿He cortado eso para qué? Para nada. Es que no hay nada, tío. A lo mejor... Si no tienes el plano de la silla, pues sí. Pero... Como no. Como ya lo tengo. Vale. Pues venga, nos vamos. ¿Dónde está... Cañón? Por ahí. Mira, estoy nadando por aquí. No me hacen nada, tío. Qué raro. Mejor... Mejor callado. Estoy más guapo. No sé si me dará para hacer el alambre de cobre. Y aquí tenemos... Y aquí tenemos... Titanio, tío. Me cago en el titanio del demonio, tío. Es que... No quiero titanio. Esto es cuarzo. Eso sí. Cuarzo, titanio, todo esto. Vamos. Aquí los tenéis por aquí. Ay, que me he quedado sin energía. ¡Aaah! Bah, tío. Corre. Por tu madre. Solo a mí me puede pasar eso, tío. Hoy está siendo un episodio un poco... Un poco what the fuck, tío. Me está saliendo un episodio un poco what the fuck. Me estoy quedando... Me ahogo. Casi me muero calcinado. Casi me... 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 Se me engulla un pescado de estos acechante. Madre día. Madre mía, tío. A ver. Por aquí no tenemos nada. Hostia, hay que pensar que íbamos así... Así de lento al principio. Hostia, qué susto, tío. Bueno. Vamos. Venga, va. Vale. Tenemos aquí esta célula. Tal vez pillemos la célula de la Simoz y la pongamos aquí, ¿eh? ¿Dónde está la Simoz? Mira. Hijo de puta. Al final me ha tenido que morder el hijo de puta. Es que ya verás tú cuando haga el rifle de éxtasis te vas a cagar, chaval. ¿Y qué hace este bicharraco aquí? La madre que lo parió, tío. A ver. Alambre de cobre. Tenemos esto. Kit de cableado. No, avanzado. Chip de ordenador. Para hacer el chip de ordenador... Ya lo podemos hacer. Entonces... Kit de cableado avanzado. Genial. Vale. Entonces, para hacer el rifle... Me falta una batería. Genial. Entonces ya, tiramos esto. Y damos una batería que está a cero, a cien. Esta, por ejemplo, nos la pondremos y la pondremos a cargar aquí. Pondremos... Esta. Y ya podemos, gente, crear el rifle de éxtasis. Y el cañón de propulsión. Uso la gravedad para atraer y empujar objetos. No. Ya lo tenemos, gente. Y ahora guardaremos. Porque hace tiempo que lo guardo. Mira, tío. Va, se va a cagar este pavo. Ya verás. Se va a cagar, tío. Pero como nunca. Vamos a ponernos esto. Vamos a probarlo contigo. ¿Dónde estás? Nota motivacional. Craig McGill se estrelló en los pantanos ácidos del Boreal 9. Y combatió contra cazadores furtivos arácnidos. Antes de capturar un narval espacial domado. Y cabalgarlo hasta estar a salvo. ¿Qué coño me estás diciendo? Si él puede hacer todo eso, tú puedes sobrevivir un día más. Y ese mensaje random... ¿Qué significa, tío? A ver, no me distraigáis. ¿Dónde está el payaso? ¿Dónde coño tengo la emoción? Ah, claro. Se quedó ahí, tío. Se quedó en el lugar del... Flipa. Se quedó en el lugar de que me morí, tío. Básicamente. Pues entonces lo que vamos a hacer va a ser recargar nuestro... ¿Esto cuánto está? Buf, esto está en 13. Vamos a pillar otra batería. ¿Qué suena, tío? A ver. Vamos a hacer así, vamos a hacer así. Vamos a... Y la otra, pondremos aquí... Esta está al cero, vale. O sea, la pondremos aquí. Vamos a dejar el mineral por aquí. Esto, esto, esto... Esto, 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 esto... La sal la dejaremos donde la sal, obviamente. Vale, vale. Mineral de plata. Bueno. Vamos a pillar algo de comida. Tendremos esto. Comeremos. Vale, genial. Me veremos. Y creo que está. Vamos a buscar la de esto. Y... Gente, creo que lo iremos dejando. Vamos a ir con el deslizador. Vamos a buscar nuestro preciado Simoth. Y... Quiero probar lo del... Láser, tío. Hay el... El... ¿Cómo se llama, tío? El... Joder. El rifle de éxtasis. Mira, contigo lo voy a probar. Lo que no sé es cómo coño se hace. Casi. A ver. No, no, tío. ¿Qué coño? Ah, mira. Vale. Flipa, chaval. Vale, pero ahora no puedo atacarlo con nada. Tengo el de esto. Vamos a ponerlo en el 1. A ver. ¡Hija de puta! ¡Mira! ¡Hijo de perra! ¿Lo bate? No. No sé si está vivo o no. No tengo ni idea. Se ha quedado medio tonto, tío. ¡Hija de puta! Es que no sé si puede... Si se puede matar este bicho, tío. Bueno, mira, anda. No puedo aprovechar tu diente, ¿no? A ver cuando me mete un... No, se ha quedado tonto. Bueno, mira, anda. Está bien, tío. Si tienes que escapar de esta peña, tío. Le metes ahí un buen de esto. Porque tampoco gasta tanto como yo pensaba, tío. Bueno, gente. Pues ya va siendo hora de dejarlo. Te llevamos ya... Hostia, pero... Hostia, me cago en la hostia. Esto de que te deje el submarino... En donde la has diñado tú... Imagínate que te lo dejas... A mil metros. Es imposible llegar yo, tío. O sea, ya lo puedo dar por perdido. A mil metros bajo el agua, ¿sabéis? No sé, es por decir algo. Porque, hombre, sí que puedo bajar, pero... Yo no sé yo. Iremos allí y cuando estemos dentro de la simoz... Guardaremos... Y lo dejaremos por aquí. Bueno, mira. Interesante capítulo porque hemos conseguido... El... Plano de... Del rifle de éxtasis. La estación de modificación de vehículos también la tenemos. Va bien la cosa. Va bien la cosa, pero bueno. No hemos ni avistado la superficie, ¿eh? Estamos en la parte del bosque de árboles Z. Me ha fascinado siempre este bioma, tío. No habrá nada interesante por aquí. Hay algo... Ah, no. Esto es lo de las aspiradoras aquellas. Bueno, no sé. No creo... ¿Eso sirve para... Para los... Reaper? El rifle de éxtasis. No creo, ¿no? Bueno, tienen un rango bastante majo de... De esfera. De congelación. Lo que pasa es que, claro, obviamente yo no tengo ni puta idea de cómo son los Reapers. De grandes. Venga, bajaremos. Esa música, tío. Ala. Pues muchas gracias. Gente, lo vamos a dejar aquí. Llevamos ya tres cuartos de orilla. Dios. Nos vamos para arriba. Yo lo guardo por si acaso. Y, gente, ¿sabéis qué? Vamos a dejarlo aquí. Ha sido un episodio que ha sido un poco caos todo, ¿no? Porque me ha pasado de todo. Pero a la vez, genial. Porque ya tenemos ese rifle construido que nos permitirá, pues bueno, vamos avanzando poco a poco a hacer esas cosillas. A ver si encontramos fragmentos de la piscina lunar, fragmentos de la Cyclops. Y poco a poco vamos haciéndonos ese camino hacia la Cyclops. Yo tengo como objetivo construirme la Cyclops, ¿vale? A partir de ahí ya veremos si seguimos o no la serie. Porque ya veis que puede quedar una serie enorme. Porque es un juego enorme. Y más adelante, pues seguir con esto y avanzar en la historia. Pero también para despejar y cambiar un poco, ¿no? Pero de momento, mi objetivo en esta primera parte, digamos, o temporada o lo que sea, es montarme la Cyclops. Y obviamente hemos explorado muchas cosas, ¿no? Pero bueno, más que nada hay que empezar ya a pensar en eso, ¿no? En montarse un objetivo principal, que es montarse eso. Y explorar. Y una vez tengamos la Cyclops, ya, pues, para adelante. En biomas más profundos. A explorar. Porque este juego no hemos mirado ni el 10%, diría yo, de lo que nos ofrece, ¿no? Muy divertido, gente. Muy divertido, me lo estoy pasando en grande. Espero, gente, que vosotros al otro lado también. Muchísimas gracias por comentar, por no comentar, por estar ahí, aunque sea solo viendo el vídeo, dadle un buen like. Y, por supuesto, pues, invitaros en próximos capítulos que se vendrán de Subnautica el domingo a las 10, como siempre. Intentaré que sea de hora y media, porque ahora voy un poco más relajado ya subiendo todo. Porque ya veis que el canal está que arde. Entre Evil Within, entre The Long Dark, entre Subnautica, entre otras cosas que vendrán, pues, voy a saco subiendo y ya os digo. Por eso lo he hecho así. Pero bueno, nada, muchísimas gracias por el apoyo. Invitados estáis en cada vídeo de este canal, por supuesto. Muchísimas gracias por escoger mi canal para ver Subnautica y disfrutar aquí con todos nosotros. Y, como siempre, os digo, dadle a like si creéis que el vídeo lo merece y lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias y nos vamos viendo por aquí, gente. Un saludo y hasta la próxima. Subnautica.